Alito ya está disponible para su desbloqueo, así que hoy vamos a ver todo lo que nos trae. Familias, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y bueno, antes de empezar, quería agradecer a Kako por la suscripción al Twitch con su Prime. Muchísimas gracias por tu gran apoyo. Y también, de una vez, aprovecho a mandarle un gran saludo a todos los miembros del canal, junto con los suscriptores del Twitch. Tu apoyo se apresa muchísimo. Primero que nada, para poder desbloquear a Alito, necesitamos terminar el episodio número 3, que, no recuerdo cuántos puntos pedía, déjeme ver, pide menos de un millón, pide menos de medio millón, de hecho, 410 mil nada más. Así que con uno o dos farmeos que le hagas, ya es suficiente. Si quieren ver decks de farmeos, links en la descripción. Y listo, una vez que tiene sus puntos, te va a aparecer Alito precisamente, lo derrotas y ya se desbloquea. Vale, ahora sí, vamos a ver lo que tiene el personaje. Aquí yo ya me desbloqueé porque ya estoy empezando a subirlo de nivel. Pero bueno, primero vamos a ver las cartas. La primera, el número 605 Chaos Exit. Este creo que es la que más sorprende que la estén dando así nada más por subir de nivel. Pero bueno, está muy bien. Luego tenemos el último contragolpe, carta de CR, que puede bustear a los monstruos indómitos. Luego tenemos el boxeador indómito Yugo de Plomo, que puede proteger a nuestros boxeadores indómitos. Luego tenemos segunda copia del Caos, segunda copia de la Trampa, segunda copia del Yugo de Plomo, tercera copia del Caos, tercera copia de la carta de Trampa y tercera copia del Yugo. Entonces, tenemos las tres copias de todo. Ya Konami se olvida de en futuro darnos otra copia. Ya se aumentan los niveles. Sería para dar nuevas cartas. Pero sí, eran las cartas que habíamos predicho, más el Caos Exit. Eran todas las cartas que habíamos visto en Filtraciones. Y ahora sí vamos a ver las habilidades que da primero por subir de nivel. La inicial es la que te pone el número 105, aunque pues está de más porque tomas el evento y te lo da. Y también te pone en el deck estas otras dos cartas. Pero, aparte de eso, igual que con Jirag, te puede usar, si tienes 2000 puntos de vida o menos, devuelve una carta a tu deck desde tu mano y añade una magia de subida de rango Varian a tu mano desde fuera del deck. Estarías que se puede usar una vez por dos. Entonces, básicamente ya no tienes que abrir la caja de los Indómitos o la caja donde viene la Caos Varian. Recuerden, en caso de que las quieran, va a salir una Pickup Box con todas estas cartas. Vale, vámonos a la siguiente habilidad. Habilidad número 13. Regla de los números. Habilidad que ya tienen varios, así que no la vamos a leer. Y luego nos pasamos a la 20, que es Clases Unificadas. Se puede usar si se declara un nivel de entre 3 y 5. El nivel de los monstruos en tu campo, cuyo nombre original incluye a Boxeador Indómitos, se convierten en el nivel declarado. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Esto podría facilitar la invocación de los Caos Exit sin la necesidad del arranco, pero solamente creo que te piden 4. Entonces, de todas maneras, es muy difícil. Además, creo que no hay Syncros, Boxeador Indómitos, no más Exit. Y estos no tienen niveles. Entonces sí, muy muy difícil. Vale. Y ahora sí nos vamos a las habilidades que no son por ciudad de nivel, que tenemos que farmear. Primero, esto va a ponerse a tope. Esto va a ponerse emocionante. El ataque de los monstruos Boxeadores Indómitos que controles aumentará en 100 por cada una de las siguientes condiciones que hayas cumplido durante tu turno. Tienes un monstruo Boxeador Indómito en la zona de monstruos extra. Tu adversario tiene un monstruo en la zona de monstruos extra. Y también tienes una carta de trampa de contraefecto en tu cementerio. Entonces, aquí nos dice que las tengamos que cumplir durante tu turno. Es decir, que tengo que enviar una carta de trampa en ese turno al cementerio para poder tener esos 100 extra. Yo creo que está un poco raro como está escrito. Más bien debe ser de que durante tu turno aumenta esta cantidad dependiendo de cuáles condiciones se apliquen. Supondré yo. Entonces, con eso es básicamente un vinculaciones, pero que puedes tener siempre, bueno, casi siempre, 300 puntos de ataque extra. No está mal. Luego tenemos afinación de nivel que varios personajes tienen, aumento de vida en gama que varios tienen, clases unificadas con valor que varios tienen, ganancia revestida que ya varios tienen de los exits, golpe definitivo boxeador indómito. Selecciona un monstruo exit de tu campo cuyo nombre original incluye a boxeador indómito. Durante ese turno, cuando el ataque de este monstruo destruya a un monstruo de adversario, infligirá en tu adversario igual a la mitad del ataque original del monstruo destruido. Esta verdad se puede usar una vez por duelo. No está mal, ya le puedes hacer mucho daño y con eso incluso podrás hacer un OTK. Así que, está bien. Ah, claro, es para usar con la carta counter ya que es como si le estuvieras atacando directamente con tu monstruo. Entonces ya con eso y lo que tenga el monstruo del adversario, pues ya, entre más poderoso sea el monstruo del adversario, más duro va a caer. Vale, luego tenemos mandíbula de cristal. Tu mano inicial tendrá solo tres cartas al principio del duelo. Pon un boxeador indómito mandíbula de cristal en tu cementerio. What the fuck? Según yo, este güey no se recupera, ¿no? Cuando esta carta es mandada al cementerio por el efecto de una carta, puedes seleccionar un monstruo en tu cementerio y añadirlo a tu mano. No, este güey recupera. Está raro, porque en el cementerio y no mejora en la mano. Digo, porque si ya está reduciendo la mano, pues debería estar en la mano, ¿no? Entonces, pues así como está, no la veo wow, pero si se lo pongo en la mano, ahora sí ya puede ser un poquito más útil. Pero sí, de todas maneras, mi contratáctica. Se puede usar durante el turno después de que tu adversario active una carta de trampa de contraefecto o recibas daño de batalla de un ataque de adversario. Selecciona una carta de trampa de contraefecto en tu cementerio y añádela a tu mano. Luego devuelve una carta desde tu mano al deck. Este blazo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo. Está muy bien, te recupera tus cartas contraefecto, que pues este deck de Indómitos te especializa. Luego tenemos la habilidad de refuerzos que barras tienen, regla de los números que varios tienen y robar sentido fuego que varios tienen. Pues bueno, siento que el personaje está 2-2, o sea, sus habilidades sí son para él, pero no hay nada súper súper roto. Y de las cartas, pues bueno, también son las cartas que ya habíamos visto, no son tan guau, pero también van muy bien con el personaje. Lo único que hubiéramos deseado es que hubieran puesto alguna de las cartas nuevas, alguna de las cartas que acaban de salir en el TSG, pero obviamente como son muy nuevas, pues todavía no las ponen. Habrá que esperar al siguiente evento. Pero sí, el personaje está bien, está decente, está 2-2. Y bueno, para los que pregunten, oye, ¿qué pasó con la habilidad que lo convierte en Varian? Pues recuerden que todavía hace falta que se desbloqueen una habilidad, de hecho, dos habilidades. No sé si las dos van a ser para Lito, yo supondré que una va a ser para Lito y la otra va a ser para Gerag, aunque, pues si ya nos van a dar la habilidad de transformación, deberían de dar las dos el mismo día. Pues tal vez sean dos habilidades para Lito plus una habilidad en alguno de estos dos días para Gerag. Pero sí, ya está todo dentro del juego para que estos dos personajes ya tengan dichas habilidades. Vale, y eso sería todo por este video, espero les haya gustado, no olviden dejarles su buen like y los estaría viendo en el siguiente videito. Hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete!